Hoy 22 de noviembre recordamos el nacimiento y la trayectoria de Jacob Rodney Cohen, más conocido como Rodney Dangerfield y también como Jack Roy. Nació el 22 de noviembre de 1921. Falleció el 5 de octubre del año 2004. Jack Roy fue un comediante estadounidense, actor, artista de voz, productor, guionista, músico y autor, conocido por su autodestructivo humor de Juan Liners. Su eslogan no reciba ningún respeto y sus monólogos sobre ese tema. Rodney Dangerfield nació como Jacob Ronnie Cohen en Babylon, en el condado de Sudfall, Long Island, Nueva York. Era hijo de padres judíos Dorothy Dottie Taitelbaum y el intérprete vaudelbiliano Philip Cohen, cuyo nombre artístico era Phil Roy. Comenzó su carrera trabajando como comediante en los centros turísticos de las montañas Catskill, al norte de la ciudad de Nueva York. Su actuación creció en notoriedad cuando se convirtió en un pilar de los programas de entrevistas nocturnos durante los años 60 y 70 y eventualmente se convirtió en un acto principal en el circuito de los casinos de Las Vegas. Algunas partes pequeñas en películas como The Progenets aparecieron a lo largo de la década de 1970, pero su papel en la película se produjo en 1980 como un gran golfista novedoso y rico. En la comedia del conjunto, Cary Shack, que fue seguido por dos películas más exitosas, Easy Money en 1983 y regresó a la escuela de 1986. El trabajo cinematográfico adicional lo mantuvo ocupado durante el resto de su vida, principalmente en comedias, pero con un raro papel dramático en Natural Born Killers de 1994 como padre abusivo. Los problemas de salud redujeron su producción a principios de la década del año 2000, antes de su muerte en el año 2004, después de un mes en coma debido a complicaciones de una cirugía de válvula cardíaca. Esto fue parte de la vida y la historia del comediante estadounidense, actor, artista de voz, productor, guionista, músico y autor Rodney Dangerfield, recordando este día 22 de noviembre, la fecha de su nacimiento. Gracias. 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 Gracias.